y que tal amigos y amigas de minecraft como estan todos señores pues bueno yo soy don117 y estamos aquí otra vez y de nuevo en el servidor cheverecraft que bueno que le han estado haciendo algunas reparaciones y eso y por lo mismo no había subido ya mas de estos videos pero bueno que ya pusieron algunas cosillas y no se como pero yo me había salido del domo porque como pueden ver hay un domo de cristal a lo lejos la cuestión es que me había salido y afuera se veía medio raro y no sabía que pitos pasaba pero bueno en fin que ya estamos aquí que pedo bueno ya estamos aquí y vamos a echarnos unos games creo que próximamente estaré haciendo live stream este pero bueno mientras tanto vamos a echarnos tienen skyblock a ver vamos a echarnos un skyblock ok oh mira es que es que te dan de todo aquí eso no esta nada mal los de hielo a huevo esta bien hecho esto digo digo oh que pedo por alla veo algo bueno es que este hielo en si realmente es para que tu hagas tu agua y demas entonces yo creo que por lo basico deberiamos pues empezar a acabar no creen y deberiamos sacar todo esto para mover tambien el cofre porque si no despues problemillas pues bueno que ahora si que vamos a hacer un videito uy cabron o miren por alla se ve algo no se si este bien hecho eso pero bueno y por aca veo otra cosa supongo no se quiero pensar que son otros skyblocks aunque quien sabe tal vez sean zonas a las que debemos de llegar y bueno lo primerito lo primerito que vamos a hacer vamos a hacerlo rapido porque ya me ha pasado que he jugado skyblock en otros servidores y lo que me pasa muy continuo muy seguido es este el hecho de que como no me apuro y estoy hable y hable y hable me empiezo a dar hambre y me empiezo a morir no ese es el problema realmente entonces vamos a quitar esto lo mas rapido que se pueda y lo vamos a poner al lado del arbol porque necesitamos cortar esta madera ok ahorita armas no necesitamos pico tampoco vale este dejenme ver híjole es que esto va a estar cañoncito uff 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 y es que tiene bastante tierra esto eh híjole no se wey como lo vamos a hacer bueno vamos a hacerlo hasta alla abajo para evitarnos los problemitas y miren que son de los skyblocks de antes que buena onda porque los de antes eran los que siempre rifaban eh eran los que siempre rifaban y bueno que ahi en los textos siempre van a estar las personas hable y hable y hable pues ni pedo de hecho por eso es un server para que puedas hablar con los demas pero bueno que de este server ya no conozco a nadie la verdad es que me fui olvidando de los que les hablaba y demas asi que pues ni modo en la descripcion les voy a dejar lo que seria el IP de pues este del servidor vale para que no se me pierdan chicos vamos a hacerlo mas grande este terreno ok vean que pues vamos a echarle ganas rapido porque como les digo me empieza a dar hambre y valio un gorro todo uy no 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 uy cabron es que aqui se te pierde un bloque de tierra y puta como duele eh digo por eso mismo es skyblock esta bien cañon que se te pierdan las cosas entonces no esta chido no se me hace raro esa parte de ahi eh se me hace muy raro como pueden ver tengo uy que pedo tengo bajos los chunks para evitar el los lagazos y que me pueda caer porque si me ha pasado que me he caído en skyblock por los pinches lagos no pero bueno yo creo que con eso ya podemos empezar a quitar el arbolito esperenme voy a ir para arriba porque si no no voy haciendo me pasa algo este me cae el bloque hacia afuera y adios madera y esta madera que es super preciada pues no esta muy chido no vamos entonces que voy a hacer yo creo que me voy a hacer pues lo basico híjole justamente son 4 bueno vamos a hacernos unos palitos vamos a hacernos una mesa de crafteo porque puta aquí nos va a hacer falta las cosas pero cañones vamos a dejarla por donde sea ok la mesa de crafteo la voy a poner aquí por lo mientras y me voy a hacer una pala porque si la vamos a necesitar voy a hacerme una asada una asada con papitas cámara ahí esta y vamos a quitar esta tierra también espero que me de sapling esta madre porque si no me da puta me cae que no no la vamos a rifar tiene que darme sapling a web porque si no pues no voy a poder continuar yo estaba pensando en echarme un undergames ahorita que entre al server pero saben cual es el problema que mi mouse no sirve no funciona normalmente ahorita no sirve la bolita y la necesitas de a huevo a huevo a huevo ese es el problema esta arena es más bien como para plantar la caña y el cactus ahora déjenme ver algo a ver si no la cago no mames si la cagué bueno un bloque hasta aquí llegamos en lo que es el skyblock porque muchas veces si hay cosas abajo y demás pero parece ser que ahora no puta mejor la voy a dejar que se quite sola porque si no luego tengo pedos ahora el problema está en que no me está la capa normal del skyblock como la hacemos para poner el agua rayos pues va a tener que ser con tierra mi pedo eeeh déjenme pensar vamos a ponerla por aquí en medio vale porque uy no 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 aquí no va a tener más vamos a ponerla por aquí en medio porque vamos a necesitar también plantar no uff bueno en fin y ahora si ya podemos poner el agua para tener nuestra agua infinita híjole que que desgracia sería los que no conocen el skyblock y que arruinen su skyblock no miren ahí ya tenemos agua infinita ya no hay ningún pedo ahora necesitaríamos no es cierto no necesitamos nada de hecho podemos seguir ocupando esta parte para sembrar no puta ya se va a quitar y no me ha dado ningún sapling tranquilo es que no sé si romperlo o no pero no yo creo que no ay 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 esto no está chido no el skyblock siempre es muy rápido al principio por lo mismo del hambre y todo eso vamos a plantar comida porque voy a tener peritos aquí miren ahí me faltó un bloque pero es que no lo quiero poner en la orilla porque luego se me caen los bloques de tierra y contando con que no tenemos muchos pues está cañón esto es para hacer piedra y seguir construyendo que otra cosa me hace falta híjole híjole esta en vez de comérmela si la voy a la voy a hacer semilla vamos a hacer la semilla donde chingadas la ponemos pues ahí chinga su madre no y espero que este sea bon bon mil porque si no es bon mil no me va a permitir hacer nada o sea no va a crecer la planta no gracias a dios con eso ya estuvo ya nada más hay que esperar a que a que crezca y listo y si tenía un sapling si tenía un sapling no me había dado cuenta con razón miren aquí justamente voy a poner el sapling porque es sagrado esta parte realmente ahora que otra cosa nos hace falta que más que más que más bueno esto ya sería después con la caña y eso entonces pinche esto siempre es bien difícil con este podemos poner hacernos un arco pescar o hacer la cama como ven yo creo que deberíamos de hacer la cama híjole no quiero hacer otra serie de skyblock ahora si que van a ser variados estos videos y de vez en cuando iré subiendo digo porque también tenemos ya un chingo de series que no he subido últimamente he estado subiendo pero de como se llama he estado subiendo pero de si son para la cama chingue su madre pues ya ni pedo vamos a hacer la cama no no vaya haciendo que me muera y no vuelva a aparecer aquí entonces es el problema es que hubiera estado mejor una caña de pescar para la comida pero si me caigo este es el pedo no como les había dicho vamos a dormir creo que no se puede dormir por los usuarios que hay ah si se puede dormir muy bien muy bien que loco es que cuando estás en server no puedes dormir por los pero ya con esto no hay ningún pedo ahora tenía todavía bone meal yo creo que lo voy a guardar en vez de hacer crecer este sapling lo voy a guardar por si ya me da de estas madres ahora que más nos hace falta a ver la cama vamos a quitarla no manches es que sale volando los pinches drops lo que dropa sale volando ven hijo de la chingada pero bueno necesitamos hacer lo que sería híjole es que va a estar bien cabrón va a estar bien cañón puta y no me acuerdo como se hacía lo de para hacer este piedra la neta es que no me acuerdo uff esperen déjenme pensar es que si era con agua era así así ok híjole es que no me va a alcanzar con lo que tengo no me va a alcanzar y no tengo para otra cubeta demonios creo que en eso lo cagué si ponemos vidrio no 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 esto creo que no hay problema de hecho podemos hacerlo con la arena vamos a intentarlo al menos hacerlo con la arena no y según esto debe de haber ahí ok sería esto así espero que me alcance también digo porque si no no me alcanza va a estar más cabrón miren hay ni pedo vamos a tener que hacerlo así ok eso está bien aquí el espacio está súper reducido no hijo de bueno con tierra ni pedo y según esto según yo digo a ver si no la cago vamos a hacerlo no vamos a ver que tal nos queda porque no tengo ni puta idea es en serio pinche server que poca es que bueno está el lo que sería este son como leyes no o sea como para que no no grifees casas así es como se le llama no grifear casas pues que no las quemes entonces la lava está desactivada y está desactivado lo que sería también las TNTs entonces al poner la lava me la quitó ven ahí dice lava bucket entonces ese es el problema que tienen todavía activado para el skyblock lo de la lava y sin lava pues no puedes hacer piedra básicamente tú donde pones la lava es aquí y el agua acá corriendo y lo que hace pues es este muy sencillo empieza a hacer piedra y con eso te vas expandiendo pero si no tienes lava como chingados quieren que le haga están locos estos weyes o sea creo que es algo que no se fijaron bueno esto se lo se lo postearemos en su facebook para decirles saben que que tienen la lava desactivada para skyblock y la lava desactivada en skyblock es muy esencial no mames es en serio chale ya ni porque estaba ahí al lado bueno ese es el problema entonces en todo caso pues por eso mismo no voy a hacer este serie de esto porque como les digo están como que todavía reparando el negocio de la familia pues no no pues no bueno lo que si vamos a hacer es aquí poner algunas cosas oh rayos bueno sería esta madre digo pues ahora si que nada más es como para que vean el server como más o menos va quedando ya va quedando chido la neta es que si si le han estado echando ganas no como uno quisiera digo es que no se ya cuantos admin sean hace rato pregunté por un administrador pero parece ser que no hay ninguno este pues lamentablemente pues no podemos hacer nada no realmente pues sería cuestión de quedarnos aquí y ya pero en todo caso nos vamos a salir nos vamos a salir y vámonos al spawn creo que así era como se salía si así está como nos podemos salir y creo que no más está el modo survival y los hunger games a ver vamos a ver a los hunger games porque estoy volando parece que estoy volando no bueno en fin como se no ando normalito ando normalito pero bueno quiero saber que onda con los hunger games a ver mi favorito es color verde el primerito no vamos a ver que hay ok está súper raro esto es como para salirse no mames un bloque de comandos a la vista de todos o sea como que les hace falta todavía pues varias cosas hacer varias cosas digo yo también hago hago mis hunger games con bloque de comandos que es muy sencillo creo que ya les había hecho hasta un video tutorial de como hacer tu hunger games con bloque de comandos y unidad de plugins este y pues es realmente sencillo es realmente fácil pero pues bueno que aquí no hay nadie así que voy a tener que regresarme a ver si puedo es en serio por dios como me saldré híjole bueno si no me puedo salir en todo caso pues ya yo les diría aquí está que se quedó el video porque eso parece ser híjole y es que no me fijé en las reglas creo que ni en las reglas venía entonces como como se sale uno creo que es diagonal no pero es join es entrar no join hg 2 no sé no no me deja bueno la cuestión es esa que ya están poniendo bastantes jueguitos y demás pero pues bueno la otra por otro lado pues bueno que les falta mucho mucho por hacer en cuanto a estos hunger games pues no están muy chidos que digamos miren ya se metió un pendejo lo más seguro es que pierda porque yo para los hunger games soy re pésimo realmente si no juego con más gente pues no no puedo no matigol uy como se salió rayos ya se volvió a meter o que no lo veo bueno vamos a vamos a desconectarnos y vamos a volver a entrar este ya estamos aquí de nuevo no aquí está el señor matigol vamos a ver que tal está su spawner miren eso es por ahí es la tienda todavía no se me renderiza pero eso es tienda supongo que te dan money al principio te dan 2500 al principio de money está chido vamos al modo survival para ver que tal está digo pues modo survival es bien clásico no es normalito y todo el pedo pero zona A random nunca irás al mismo lugar ajá que puede ser random no mames es en serio a ver que me mate no no me puede matar saben porque no explota se va a quedar así el wey pendejete porque aquí está ubicado lo que sería este bueno si me voy más para allá yo supongo que sí entonces está aquí como ubicado el spawn aquí no pueden destruir nada los creepers por lo tanto no no puede explotar debe haber como como se llama esto un área protegida por eso mismo no explota y se queda así como insuladito a ver ven pendejo yo te voy a matar y está chido porque arriba te muestra lo lo que tiene y lo que no va puta quiero matar ese bueno saben que ni le llamamos vamos por madera pues como pueden ver pues está bien bien clásico el pedo este no creo que aquí tampoco lo voy a poder quitar pero a ver bueno ahorita vemos genial madera sencilla y rápida realmente no tiene mucha complicación pero pues bueno o sea que que rápido ya me dio hambre supongo que aquí para encontrar comida pues es un pedo de aquellos y lo peor de todo es que ya se me va a acabar el día o sea que como que entré en la parte esta donde está más cabrón que nunca rayos entonces vamos a hacer rápido una espadita aunque sea de madera güey puta pero como voy a hacer la espada madera pendejo si no tienes nada ¿hace en serio? que mamada no basta que me mate para que para que le echo ganas para que me voy para atrás ¿no? o sea un mini zombie en plena luz del día y por ahí había una construcción realmente lo que pasa también en este tipo de servers es que no lo tienen muy cuidado digo no no digo que este sea así pero la mayoría lo son entonces este hasta los mismos usuarios te matan para saber que tienes y nomás para chingar ¿no? pero bueno igual y este no es ahora sí que que ese tipo de server pero la verdad es que está quedando bastante lindo digo el spawn pues está muy clásico y todo está muy normal como lo quieran ver ustedes pero pues sí o sea que poco a poco lo van a ir mejorando muy chingón digo antes era una super pasadez de lanza en lo que sería el el server pero pues bueno este güey sigue ahí ¿qué pedo? no se puede registrar el idiota o qué tranza la cuestión es este de aquí ese güey que está hasta allá es uno de los administradores solamente que esto es como un skin inmovible bueno porque yo lo había visto antes aunque quién sabe a lo mejor sí es un güey no 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 creo que sea un güey yo creo que es el skin inmovible más bien dicho pero bueno en fin miren desde aquí va un bloque de comandos hasta aquí dejamos este video y nos vemos en la próxima chau chau